...de Luciana, sí. Ayer hablé, de hecho tengo un montón de audios, pero Luciana no quiere que salgan los audios de ella al aire, pero sí que pueda contar todo lo que ayer me contó. Porque Luciana Salazar es una de las primeras que, según Debrito, a ver, Ángel porque tiene mucha información del jurado y del bailando, porque está ahí adentro, obviamente. No, pero aparte porque fue un periodista también. Obvio, eso descartadísimo, Mercedes. No hace falta que le chupe las medias. No, es mi amigo. Ángel es mi amigo. Está bueno. Dejemos la amistad de lado y laburamos un poco. ¿Qué comiste morrón hoy a la mañana? Estás ácido. Comís y cuta. Le mandó un beso a Ángel. Un beso a Ángel, que Ángel no tiene nada porque es más diablo que todos nosotros juntos. Un beso adorable. Pero no, digo, Ángel tiene buena información porque obviamente está dentro del proyecto y fue una de las primeras confirmadas, Luciana como participante. Y también Ángel contó que Luciana... Del bailando. Del bailando. ¿Cuándo empieza el bailando? En agosto. 5 de agosto. En agosto. Perfecto. Empezaron los castings de bailarines y bailarinas. Los chicos de Hay que Ver están con el móvil mostrando cómo... 6 de agosto. 6 de agosto. Lunes 6. Ok, bueno. La cuestión es que también contaron en el programa de Ángel que Luciana iba a ser como una especie de partener, participación especial dentro de otro de los productos de La Flía. El primero es el que hay acá en Canal 9. Hay que ver. El otro es uno en Canal 13, que es el programa de Polino. Sí. Compañero de Amalia Granata en la radio. Así es. Quiero que Amalia opine acerca de lo de Luciana. Y Luciana lo que me dice es lo siguiente. Y acá viene el quilombo y la verdad de la historia. Yo, me dice Luciana, tenía dos propuestas. Ajá. Para hacer... Qué suerte. ...una participación especial en un programa, de un programa de la tarde, me dijo ella, de un canal líder. No. Ah, otro. Y por otro lado tenía para conducir un programa en KZO, ex Endemol. Cuando tengo esos dos contratos a punto de firmar, los productores de La Flía, entiéndase, Chato Prada y Federico Jope... Todo es culpa de Chato y Jope. Yo te cuento lo que ella dice y después vos haces tu devolución, Granata, porque me encantaría escucharte. Con esos dos contratos en la mano, me piden que no los firme porque me ofrecen algo muy piola para hacer en el programa de Polino y la participación en el bailando. Bueno, hasta ahí genial. Hasta ahí todo color de rosas, rococorrosadas. Sí. Ahora, cuando empieza a circular que a Nicole la tientan para ir al bailando, cuando circulan la información de que me viene el cerro... Nicole está en Telefe, puede ir al 13. Sí, pero bueno, pero es mensual, o sea que puede terminar en un mes y el otro mes aparece en otro canal. Como pasa con la propuesta de Sol Pérez, como pasa con la propia Nicole, como puede pasar con cualquiera de nosotros que podemos ser tentados para otra cosa. Pará, ¿y Sol Pérez también se va al bailando? Tiene el ofrecimiento. Pero a lo que voy a hacer esto, Luciana dice, no van a cumplir lo que me prometieron, por eso yo me bajo del bailando y por eso yo me bajo del programa de Polino, porque no van a cumplir lo que me prometieron artísticamente. Si a mí me hubieran dicho que esto iba a ser así, yo no desechaba las otras dos jugosas propuestas interesantes a nivel artístico e interesantes a nivel económico. Ah, mira. Amalia. No, yo... Y te estoy viendo. Sí. ¿No le querés nada o sí? No digo, pobre, ahora se quedó sin trabajo, no tiene nada. No tiene nada, Luciana, ahora. No tiendo. ¿Qué es lo que me creyeron? De hecho le dije que íbamos a tocar el tema hoy. ¿Qué es lo que no le cumplieron? Pará. No la van a poner de co-conductora, que era lo que ella pretendía. ¿Sí o no, Amalia? Sí, la habían ofrecido. No sé qué pretendía ella. Sí, vos sabés porque era la co-polina de la radio. No, bueno, ¿qué te dijo? No, lo que me dijo a mí Polino es que iba a hacer una participación con la hija en el programa de él, tipo de invitada especial, una o dos veces por semana. No co-conducción. No. O sea que la hija iba a ser una especie de Mirko. Claro. Claro, pero viste que Mirko les re levanta rating y la hija también, Matilda también. Sí, justamente iba a hacer eso. Bueno, y lo del bailando. Porque también la atentaron a Nicole para el bailando, entonces... Pero Nicole le es jurado al participante. Le es jurado. Ah, y que ella quería ser jurada. Sí, pero es que no sé qué... Pero Luciana iba a bailar o iba a ser jurada. Iba a bailar, Luciana iba a bailar. Y Luciana iba a participar a nivel especial, tengo entendido, del programa de Polino. Como ninguna de esas, como no, está lo de Polino y le cambiaron la pelota, según lo que ella entiende. Y le quedó solo bailando. Digamos que no es muy adepta al trabajo. Bueno, qué sé yo, chicos. Háblenlo con Luciana. Y mucha gana de trabajar no debe tener, porque, digo, primero no tiene dos años en el medio o dos meses en el medio. No sé la de Luciana. ¿Cuántos años tiene Luciana? 38, 39. Casi 40, 39. Porque sabe cómo se maneja este medio, que si no me quiero quedar sin el pan y sin la torta, ella podía perfectamente firmar KZO y también hacerlo del Canal 13, porque no son excluyentes. Con lo cual no es, dejé esto por esto otro. Bueno, hay que ver los tiempos también. Ahora, ¿no será que no arregló por un tema de plata? Porque lo que vimos, te digo una cosa. Cuando dieron la lista del bailando de este año, y es un bailando low cost. Es gente, viste, que son todos divinos, pero no es gente cara para llevar al bailando. Low cost. Un bailando low cost. Esa es la mecha de la gente. Bueno, pero a mí también me llamaron para el bailando, yo también soy low cost. No tengo drama. ¿Y vos por qué no arreglaste? Porque vos le pedís permiso a la pata izquierda, a la derecha y no se lo va a parar. ¿Por qué lo hagas la city? Porque la mecha es nuestra. La mecha es nuestra. ¿Por qué se enciende la mecha? Tus hijos querían que fuera esa mecha. Ahí está, los hijos de mecha no querían que fuera bailando ni ahí. Según Luciana Salazar, le faltaron el respeto los productores de Tinelli. No. Sí. No, no va a ser. A mí me faltaron el respeto, me dijo Luciana Salazar, y nadie puede salir a desmentirlo porque... Pará. Por favor. Pero ¿qué es que te falta el respeto? ¿Qué es que te falta el respeto un productor? A mí la cosa es, porque no es la misma propuesta, digamos, si a mí me llaman y me ofrecen una co-conducción, es súper tentador al lado de una participación especial, no son las mismas cosas. Bueno, le pregunto a Amalia, Amalia trabaja con Polino, imagino que del tema hablaron, ¿qué te dijo Polino? No, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Polino al aire. Bueno, a ver, yo no lo escuché, ¿qué dijo? Que en realidad ellas lo quieren para el bailando, y le ofrecieron, aparte del bailando, una participación especial en el programa que va a tener Polino la tarde. O sea, fue como tentarla con lo otro para que aceptara... Lo contó Polino también al aire, no es que yo lo estoy contando. Si vos lo escuchaste, porque trabajás con él, refrescarnos la información. Sí, dijo eso, que la querían para el bailando. O sea, la endulzaron con lo de Polino, pero en realidad la quieren para el bailando. La endulzaron y después le pusieron sal, porque es como... Lo que pasa es que Luciana es muy buena para el bailando. ¡Ah, muy buena! ¿Es un personaje? ¿Bailando? Sí, chicos, es un personaje. Primero que baila bien, es una mina hermosa, y segundo que es un gran personaje. ¿Cuál fue el último trabajo de Luciana? ¿El bailando? No, el reality con la nena. Bueno, fue un capítulo el reality con la nena. Pero, ¿hace cuánto no está en el bailando? A ver, ella abandonó un bailando, ¿se acuerdan? ¿Hace cuánto? Hace bastante, ella abandonó un bailando. Pero, espera. No es adepta al trabajo, y no está mal el que puede, y no le encanta trabajar. Otro dato que por ahí... No le encanta trabajar. Y ahora está refrescado. Otro dato que no está refrescado, pero que sí salió a la luz, es que a Mary del Cerro, desde la agencia, porque la información sale desde la agencia... Mary estuvo el año paso, baila divir, que es la que baila hermosa. Sí, desde la agencia donde labura ella, empezó a circular que iba a ser la co-conductora del programa de Polino. Con todo el respeto que Mary se merece, me parece a mí que no está capacitada para co-conducir. Porque co-conducir o conducir un programa, ¿qué es? Cuando Polino no pueda, queda Mary del Cerro. Aburrirísimo. Y conducir no es grabar copetes, conducir es estirar, hacer un PNT, un invitado, resolver situaciones... Armando un periodo. Que tenés que tener una espalda para hacerlo. Igual te cuento también, que eso lo sé, el rumor lo tira la agencia, los representantes de Mary del Cerro. Que son los hermanos... Sí, el rumor lo tiran ellos como para hacer presión, para que ella esté como conductora de Polino. Bueno, ayer tengo entendido que se confirmó, o esta mañana, creo que lo dijo Janina Latorre, otra de tus compañeras en la radio, que efectivamente se confirmó la participación de Mary del Cerro como co-conductora del programa de Polino. Eso, como ya venía a oídos de Luciana por las versiones... Ah, bueno, por eso Luciana le cae mal, porque es lo que le habían prometido a ella. Bueno, no le cumplen artísticamente lo que le ofrecieron y ella siente que le faltaron el respeto porque desechó dos propuestas que tenía con contrato a punto de firmar y desde la producción de la flía, Chato Jope, Chato Prada y Fede Jope le dijeron no firmes que tenés esto. Ella no firmó, desechó esas dos propuestas y ahora se quedó sin el pan y sin la torta. Igual está a dieta, así que... Perdóname, yo vuelvo a... Igual a lo mejor lo de casetado se puede remontar. Sí, tan ingenua es que si lo de la flía estaba muy verde, digo, se vino atrasando, al principio se habló de abril, mayo, después del mundial, digo, si ella quería asegurarse de trabajar, empezaba en caseta O y después avanzaba con lo otro y si se tenía que ir de caseta O, seguí, valió. Vos que conoces un poco más la interna porque el protagonista de esta historia es Polino, compañero tuyo. ¿Le creés a la versión de Luciana que me contó o sentís que...? No, es que no es que le creo a ella, yo te digo lo que Polino dijo fuera del aire y al aire, cómo iba a ser la participación. Entonces le mintieron a Luciana, le mintieron. No, a lo mejor ella entendió mal. A ver, cuando a vos te ofrecen un laburo vos preguntás cuál va a ser mi lugar, cuánto voy a ganar, quiénes están... A ver, porque uno se tiene que sentir cómodo laburando. Sí, a veces no, porque simplemente te interesa la propuesta. Yo si hubiera sabido que me tocaba trabajar con usted, chico, realmente. No agarrabas, pero a vos te la cambiaron en el aire, sí, ya estoy leyendo. Es cierto. Realmente. Abro el juego para todos. ¿Le creemos a Luciana que tenía dos propuestas? Yo no le creo nada. ¿Por qué? Sí, le creo. Porque no le gusta trabajar. Bueno, pero es una garantía de rating. ¿Cómo vas a decir que Luciana Salazar es vaga? Porque te pregunto cuál fue su último trabajo y no te lo acordás. Pero cuando no necesita... Yo si no necesitaré, estaré tejiendo en casa, chico. Hola, así estoy. Sabés que me estoy haciendo la uña de los pies cuatro veces por día me las hago. Disculpame. El que necesita trabajar con conductora, conductora, panelista, lo que sea. No, y al que le gusta mucho también, porque por ahí hay mucha gente que no tiene la necesidad imperiosa. Le voy a escribir ahora a ver qué dice Salazar. Yo jodamos. Chico, no le gusta trabajar. Entonces la cosa queda. Mary del Cerro sería la co-conductora de Polino. Exactamente. El sábado me voy a enterar de todo. Bueno, Mary del Cerro, la co-conductora del programa de Polino. Sí. Bueno, los Marcián Navarros, muchas conductoras de ahora salieron de la agencia. Y la verdad que sí fue una movida de prensa que hicieron ellos para posicionarla. Le salió genial. Aplauso a esos representantes. Pero lo que me dice Marcelo es que el programa tiene también muchos oficiantes de productos femeninos y necesitaban una mujer que haga esas publicidades. Pero esa mujer, pero no siempre uno contacta a alguien como co-conductora para que te haga los chivos. Yo te digo lo que me dice Marcelo. No, no. Sí. Una persona querida por las marcas. Disculpame, pero es fundamental que las marcas quieran a los conductores. Hay una mujer que se forjó hace muchos años y que es querida, por lo menos por el público, no sé si por sus compañeros o ex, que no permitía que aparezcan dentro de ese programa mujeres lindas, bonitas, rubias. ¿Da nombres? No, no puedo dar nombres. Sería grosero de mi parte. Sí, no. Pero después de lo de combate de los pozos, para qué, ¿no? En este momento. Recapitulando, ¿a Salazar no le cree Granata? ¿No le cree Tati? No, no, no es que no le cree. Yo te digo lo que me dijo mi amigo Marcelo Polino. Luciana, no nos pelees a Amalia Granata. Estamos hablando acá. Es una pregunta que le hago a Amalia porque es compañera de Marcelo Polino. Pero aparte esto, Marcelo me lo contó creo que en marzo, mayo, la propuesta que le habían hecho a él del programa, la participación, lo contó al aire, en la radio varias veces. No es que yo lo estoy inventando o estoy diciendo que a ella no le cree. Quizás ella entendió mal, tenía tantas ganas de conducir con Polino que entendió mal. No entendés mal, eso es una chicana de tu parte. Vos no entendés mal. Y si entendés mal, ¿qué haces? Gazulla, a ver, ¿cuánto vas a ganar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al móvil o te vas a quedar acá? No, va a dar rosa. ¿Entendés? Claro. No sé, estoy negociándolo. Uno negocia cuando lo convocan para un laburo. Sí, perdóname. Y a veces te convocan. Vení, vas a venir tal día y... Si yo te cuento, ¿para qué nos convocaron? ¿Y cómo las cosas van cambiando? Bueno, bienvenidos a la caja bomba, chicos. Así es. Pero además la de Luli Salazar es muy cara. Mary del Cerro, no creo que cobre lo mismo que Luli Salazar. No, Mary del Cerro es más cara, te lo puedo hacer. Por favor, a Mary del Cerro la ama la marca. Mary del Cerro es más cara que Luli Salazar. Perdón, yo no sé quién es Mary del Cerro. Son chicas que venden mucho. No comparemos la popularidad de Luli Salazar con Mary del Cerro, con el respeto a Mary del Cerro. Es que una popularidad no necesariamente es marca. Son cosas distintas. Mary del Cerro te sube una foto a Instagram y tiene 110 mil millones de seguidores. Pero la gente no come con el Instagram. No, no, no. Yo te puedo asegurar que sí. ¿Te acordás cuando competían en su momento? Hoy, hoy, ¿ustedes se acuerdan cuando competían showmatch con Pergolini? Sí, bueno, ni punto de comparación. Bueno, ni punto de comparación en rating. Pero a las marcas, al público ABC1, le servía muchísimo. ABC1. Era un ABC2, ABC3. Le preguntaban a un público de alto poder adquisitivo. Pero Tinelli, todo eso no es ABC1, es todo. Es el pueblo completo. Tinelli, me da mucha... Tinelli es otro abecedario. Te explico cómo es la televisión. Bueno, dale, vamos, vamos. A nivel comercial, el conductor va a ser polino el programa, pero a nivel comercial necesitan tener una persona que las marcas quieran que ya vendan el producto. Y Mery del Cerro, te guste o no, le vende el producto. Entonces, lo que yo estoy interpretando como mal interpretador y metiendo el dedo en la fraga, es que Luciana no capta clientes. Eso es lo que está diciendo vos, querida. No sé si Luciana capta clientes. Yo te digo que Mery del Cerro le es muy funcional a la parte comercial de la FLIA o del programa para vender los productos. Y Luciana no es... Bueno, ¿estás diciendo que espianta publicitar? No, yo lo estoy diciendo, chico. Usted me está poniendo en la boca cosas que yo no digo. Yo te estoy diciendo por qué la ponen a Mery del Cerro, porque Mery del Cerro te venden. Bueno, perdón, perdón, juguemos. Amalia Granata, productora. Tiene la posibilidad de elegir gente para contratar. ¿A quién elige? ¿A Luciana Salazar o a Mery del Cerro? Yo no soy productora, primero. Nosotros, no lo dejes sin abuso, somos tu compañero, que es un currículum. Jugate, jugate. Jugate ya. Jugate, 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 jugate ya. Llegó tu hora. Yo te digo lo que pasa en la tele es así. A ver, un canal vive de sus auspiciantes y de lo comercial. Y Mery del Cerro es una chica que te venden lo comercial y que las marcas la quieren. No sé si Luciana la quiere o no las marcas. Y el público, porque acá también importa el público, porque vos podés vender mucho. Cuando el público no te sigue, los clientes se caen. Ahora, ¿cómo va a ser un paréntesis y ahora? Ahí tenés garantía de reír. ¿Puedo preguntar algo? Porque digo, ella está muy enojada, déjame decir algo, con el chato y con Fede Jope. Pero no es íntima amiga de Polino. Polino no es el padrino. Es el padrino, el hijo es verdad. Polino no la defendió. Ahí está, esa es la verdad. Bueno, gracias. Llámenlo Polino. Llamémoslo Marcelo Polino. Llámenlo Polino. ¿No está durmiendo? Maju a nosotros nos defendería. Chicos, por eso estamos bien. Sigamos con esto. Depende, depende. Perdón, perdón. No, no, no. No te seguís. Pará, pará, pará que me perdís. ¿Cómo fue? Yo dije, Maju a nosotros nos defendería. Con confianza lo dije. Mirá la cara. Esta, esta vez no lo sé. Ay, chico, chico, de verdad. Yo creo que tiene que hablar Polino, Maju. Sí, yo creo. No, si no dejo de morfar voy a explotar en cámara. No me puedo ver en política. Amalia, pará. Yo las tiroides. Yo las tiroides. Usemos operativo contacto, chicos. Que lo llame Amalia. Sí, llámale un mensaje a Polino. Bueno, Polino tiene la mamá internada. Le quiero mandar un beso. Yo lo llamo, pero quizás. No, no, no. No, 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 no. Que está bien su mamá, quiero aclarar. Dato que no teníamos en cuenta, es verdad. Le mandamos un beso a Polino y a su mamá, obviamente. Sí, está muy bien la mamá, pero está internada. Que haga alguna gestión ahí por su ahijada también, pobrecita, entre que la madre es una vaga. En definitiva, por favor. En definitiva es la comida de su sobrina. Ahijada. Pero, a ver, el ofrecimiento lo tenía para bailar y para hacer la participación en el programa, chicos. Igual, Luciana, para mí Luciana tiene que estar en el bailando, es un figurón para el bailando. Chicos, yo te juro, tengo unas ganas de poner los audios de Luciana, pero voy a respetarla porque me dijo que no. No, no, no. Y además, todo lo que estoy contando es el contenido de los audios. Me faltaron el respeto, me ofrecieron cosas que después no cumplieron y me quedé sin el pan y sin la torta porque tenía no uno, ni tres. Dos contratos, uno para conducir un programa en Caseta O y otro que creo que para participar en Veró Lozano. Algo murmuró, Amalia, perdón. Qué suerte. Algo me pareció. Estos contratos. Pero no, chicos, hoy en la televisión que escasean los contratos, tener cinco contratos, es genial. A mí me dijo Luciana Salazar que desde la flía le dijeron, no firmes que tenés esto. No firmes con Telefe. No firmes con Telefe. No firmes con Telefe, la famosa frase. Hoy no se fía. Mañana, sí. Mañana tampoco. Bueno, un beso para Luciana, le mandamos un beso y ojalá que arregle pasar con el bailando. Y acá la podemos invitar, hay una silla vacía, mirá. Sí. Mirá la silla vacía. Acá siempre hay lugar. No sé si te vamos a poder pagar. Pero guarda, eh. Sin lugar para los débiles. Hay lugar, pero no billetera. Como la película de Bartlett. Cosconductora no, que venga con la negra, una participación especial. Acá hay lugar siempre, chicos. Esto es una familia totalmente abierta. Bueno, en la familia nuestra sí, en la flía de Tinelli no, no hay lugar para Luciana. No, sí hay lugar, pero no el que ella viene. Sí hay lugar. Sí hay lugar. No se da cuenta que lugar para lo que le prometieron no hay. No le prometieron eso. Pero Dios mío, otra vez caperucita con la canasta. Hay lugar. Lo que pasa es que a ella no le convence por ahí. Pero hay otro lugar. Ah, bueno, el lugar que ella dice le prometieron no está disponible porque lo va a ocupar. Es que no le prometieron de eso. Bueno, entonces, a ver, o miente Salazar o mienten nosotros. ¿Quién miente? Bueno, no saben lo que vamos a hacer. Nos vamos a quedar al programa de nuestros amigos de Hay que Ver y vamos a averiguarlo ahí. Que nos saquen la duda, chicos. Vamos a averiguarlo ahí. Hay que ver. Ahora, pasada las cinco nos vamos a quedar con Denis, con Listorti, con todos los chicos. Nos vamos a agarrar al chato y vamos a hacer un Facebook Live. Vengan el quilombo que nos metieron ahora. La culpa de Hoppe. Toda la culpa de Hoppe. Todo, todo, todo.